El autobús en el que venía se descompuso y nos están bajando a todos del camión. Ok, ya venimos llegando a la tienda Frye, la tienda de electrónicos de aquí de Las Vegas. Son productos hechos en China, la mayoría de ellos, pero tienen muchísima variedad de cosas y cosas bien necesarias. Música Nunca compran un tripié de estos porque no sirven para nada. El problema de las decisiones es llevar un tripié de $7, otro de como $6 o $7 también. Un tripié de escritorio de $24, $99 son $25, pero Manfrotto como todos los tripiés que uso. Mmm, hay que hacer fila. Termino para pagar este, la número uno, esta chinita. Michelle Martinez. Filipinas, right? Yeah. Yeah? How are you? Good, you? I'm pretty good. I'm pretty good. Your credit is $27.03. Are you doing credit? Debit. 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 Visible de chip? Okay. Thank you. Uh, we're going to eat! Mr. Hello. Vine a comprar un tripié para no estar batallando con ese problema de que no cabremos al fin de la cámara y que la pueda levantar un poco más y miramos. Recuerden Manfrotto, me encanta la marca Y pues luego vamos a abrir Manfrotto Voy a comer algo que no he comido en todo el día Muchísima diferencia con el tripié Ahora sí puedo poner mi cámara donde quiera Te lo recomiendo solamente $25 Si tienes un tripié de marca y un tripié sólido Y al rato haremos un review para que lo miren Y mientras tanto pues yo voy a comer un poquito de comida china Que me encanta la comida china Quisiera seguir grabando pero me tengo que ir a trabajar Los miro después de mi trabajo ¡Suscríbete al canal!